No, yo ya les he dicho que yo no tengo ningún interés en ese tipo de cosas. Yo me concierto en el trabajo que realizo, tengo una enorme responsabilidad que me da la gobernadora. Ahí los que quieran ser candidatos, que dígame, levanten la mano. ¿Pero qué les parece a usted que haya servido a usted? ¿Qué? ¿Que lo consideren? ¿Que lo consideren? Pues pueden considerar a quien quieran. Lo único que sí les puedo asegurar es que vienen a preguntar.